¿Despejado? Sí, todo bien. Oye, novato, ¿estás ahí? Responde, es una orden. Déjalo, aunque no esté muerto, estará perdido en esa niebla. Las transmisiones no la atraviesan. ¿Dejarlo? ¿Y si estuvieras ahí? Solo digo que yo sigo vivo. ¿De qué diablos estás hecho, Romeo? Bienvenidos a bordo. Era parada donde sea. Banshee, a tus seis. ¡Al suelo! ¡Certemos el control! ¡Cuidado! ¡Indiodot! ¡Informen! Vivos o muertos, los sacaremos de ahí. ¿Entendieron? Haz ruido. Yo te cubro. ¡Recargando! Volvamos dentro, hay que buscar el Pelican. ¿Y qué hacemos con los Covenant que esquivamos al subir? Pues vamos a matarlos. Gracias por escoger un edificio tan alto. Con lo que me gusta subir escaleras. ¿No te cansas nunca de quejarte, Romeo? ¿No te cansas nunca de fastidiarme? Entendido. ¡Ya está! ¡Dispara y largo! ¡Sí! ¡Sí! ¡Te lo bajo! ¡Distraerías de la torreta! ¡Mata al... ¡Romeo! ¡Hay un plato aterrizando! ¡Acáme con esa maldita torreta! ¡Ven la cabeza! ¡Quiero cobertura! ¡Voy a sacarlo! ¡Voy a sacarlo! ¡Vamos! 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 ¡Te tengo! ¡Te tengo! ¡Te podía derrotar con un brazo atado a la espalda! ¡Te lo tengo! ¡No está ahora, Sansa! ¡Espera! ¡Punto! ¡Estupendo! ¡Estupendo! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡En la cabeza! ¡Cuidado! ¡Arriba! ¡Lanta! ¡Cóbrame! ¡Recargo! ¡Cóbrame! ¡Recargo! ¡Romeo! ¡Alguien le guiará a esos Jackals! ¡Estos estamos cerca! ¡Demasiado cerca! ¡No te encontraste! ¡No vayamos! ¡No vayamos! ¡No vayamos! ¡Caímos en una azotea! ¡Al noreste de su posición actual! ¡No se muevan, Dodge! ¡Vamos para allá! ¡Recoge munición! Estos tipos ya no la necesitan. ¡Tirador! ¡Arriba! ¡Tirador! ¡Arriba! ¡Quieren más! ¡Tropeo! ¡A bajar! ¡Banco! ¡Tirador! ¡Banco! ¡Tirador! ¿Les salió bien? ¡Vaya equipo de idiotas! ¡No se pongan detrás! ¡No se pongan detrás! ¡eeeeee! ¡S Ideaje! ¡No se convierten! ¡Todo el coco! ¡ сторону! ¡Ven... ¡Gracias! 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 ¡Cúbranme, recargo! ¡H joins la — j registrar! ¡Gracias! ¡Cúbranme, recargo! ¡Cúbranme! ¡Cúbranme, recargo! ¡Ya es historia! ¡Toma tu espéjalo! ¡Sí! ¡Cargando! ¡Toma el combo! ¡Gracias! ¡Sargento, con una grúa haremos un fuerte hasta nuestra posición! ¡Afermativo! ¡Ya casi estamos ahí! ¡Suscríbete al canal! ¿Eso es el puente? Debe ser una broma. ¡Banshees! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Cuál es la situación? ¡Maldita sea! Perdimos la nave y el piloto. ¡El resto estamos bien! Pero por poco tiempo. ¡Fantoms! ¿Por qué no me sorprende? ¡A una moneta, Romeo! ¡Y a otra munición! ¡Esto se va a poner feo! ¡Fantoms! ¡Al frente! ¡Maldita sea! ¡Fantoms! 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 ¿No sabes hacerlo mejor? ¡Fantoms! ¡Fantoms, hijo! ¡Fantoms! 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 ¡Fuego! ¡Venemos un enemigo de la mitad! ¡Genial! ¡La torreta para mi! ¡No afecta! ¡Enemigos del superior! ¡Eliminados! ¡Vamos! ¡No me voy! ¡No me voy! ¡Vas a ganar una buena paliza! ¡Vamos! 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 ¡Va a caer una buena! ¡No nunca! ¡Mátalo! ¡Acámano! ¡Una masacre! ¡Una camisería! ¡Una! ¡Se entiende! ¡Másacre camisería! ¡Déjame agarrar! ¡Déjame agarrar! ¡Ando por la izquierda! ¡Aaah! ¡Tengo ángulo! ¡Déjame agarrar! ¡Vamos a regresar! ¡Ya tu al planeta es perfecto! ¡Es perfecto! ¡Ay no! ¡No jazé! ¡No jazé! ¡No jazé! ¡No jazé! ¡Cabrón! ¡Ah! ¡No jazé! ¡Ah! 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 ¡No! ¡Hay otro phantom! ¡Cuidado! ¡Despásense! ¡No! 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 ¡Qué da me estuve de encima! ¿Qué tal? Nada bien Te sacaremos de aquí Por aire no Todo bien Hay otra forma No, no, no No, no, no No, no, no No, no, no No, 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 no No, 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 no Cruzar este puente mucho más rápido ¿Oyes eso? ¿Qué? ¿El agua? No me digas que te dan miedo las alturas Es un pelican Cuesta verlo entre tanto humo Pero viene hacia acá Virgil, ¿tienes ojos arriba? Es inútil Un bastón tanteando Un perro lazarillo Significa que Virgil no ve nada ¿Y a quién conocemos que le gusta ir desconectado del sistema? Ahí no... Ahí no... Ahí no... ¡Ahí no! ¡Ahí no! ¡Ahí no! ¡Estemos salvados! ¡Tiene una nave! ¿Por qué le apunta a esa chica? Cuanto me alegra volver a verte, Sally Nada de movimientos bruscos, por favor Este pelícalo no es muy estable, que digamos No querría dispararte por accidente Brandy, tu pistola reglamentaria desenfunda despacio Dije despacio Ok, ok Ahora tírala por el puente Bien Debo admitir, Sadie, que te haces la difícil Seguramente eso te encabrona Oh, todo lo contrario Virgil, una ayudadita Te localicé gracias a tu comunicador Virgil y tú ya han hablado bastante Quítatelo Destrúyelo ¿Sabes qué he aprendido en todos mis años en la política? ¿Que eres un imbécil? El valor del ascenso La última vez que nos vimos Brandy me dio un puñetazo Sigue así, y quizás lo repita Creo que no Esta vez tengo un subfusil ¿Ves? He ascendido Adiós, Brandy Si lo haces, date por muerto Sadie Con lo lista y guapa que eres No tienes ni idea de lo que me duele que actúes de forma tan increíblemente estúpida El arma la tengo yo Sí Pero yo tengo el camión de basura Un olifán Chocó con un pelican Mi nave Esto es propiedad municipal, Virgil ¿Qué diablos crees que haces? Ascender El inspector está enterrado en basuras Vaya peste Vamos Arriba Ah, no No, 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 no No pienso subir a la parte de atrás de un Olifant Considéralo un transporte blindado de personal Para los que no tienen olfato No Ni atendible No Ni atendible No 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 ¿Qué tal? Nada bien Te sacaremos de aquí